Así nos vamos con la siguiente melodía inédita Arrendados, esto se lleva por nombre Historias Falsas Que no pasa nada de seguro Tus amigas con estas historias falsas A mí siempre me toca el papel Que soy el malo y que me miras Con diferentes muchachas No les hagas caso por favor Si solo somos tú y yo Tú sabes cuánto me encanta Y es que yo por ti Hago todo lo que quieras Si quieres las borracheras Hasta el diario llegan Para que confieses en mí ¿Cuál es tu decisión? Ya no a la larga la espera Yo te quiero de adebera Solo espero la respuesta Y es que yo por ti Hago todo lo que quieras Si quieres las borracheras Hasta el diario llegan Para que confieses en mí ¿Cuál es tu decisión? Ya no a la larga la espera Yo te quiero de adebera Solo espero la respuesta El encargo de adebera El encargo de tarea